Hola, ¿te gusta la arqueología? Pues estás en el canal correcto. Yo soy Miguel y este es el canal de arqueología del Profesor Panda. Cada año, cientos de curiosos acuden durante el equinoccio de primavera al sitio arqueológico de Chichen Itzá para ver el descenso del dios Kukulcán hacia la tierra. ¿Quieres saber más al respecto? Pues súbete al pandapús, elige tu asiento y que comience la aventura. ¿Qué es Kukulcán? Kukulcán es una importante deidad de los mayas que se hace particularmente evidente en el sitio arqueológico de Chichen Itzá. Chichen Itzá es una ciudad fundada por el pueblo de los Itzáis, el pueblo que atrae a la figura de Kukulcán como una de sus deidades principales. Kukulcán significa serpiente emplumada, lo cual es muy interesante porque entonces nos hace creer que tiene una amplia relación con Quetzalcóatl, la serpiente emplumada en el centro de México. Para hacer reverencia a Kukulcán, los Itzáes construyeron el edificio del castillo, el edificio más importante de toda la ciudad de Chichen Itzá y uno de los edificios más interesantes de todo el mundo maya. El castillo tiene una altura aproximada de 24 metros, lo cual quiere decir que no es uno de los edificios más altos del mundo mesoamericano, pero sí uno de los más icónicos y representativos. Cuenta con escaleras a los cuatro lados y curiosamente cada una de sus escaleras tiene 91 peldaños, lo cual quiere decir que la suma de todos los escalones del edificio nos da 364, más el templo que se encuentra en la parte elevada. Esto quiere decir que son 365 los peldaños en la pirámide de Kukulcán, idéntico al número de días que tiene el año. En las alfardas de cada una de las cuatro escaleras podemos observar el cuerpo de serpientes, además de una gran cabeza de serpiente pegada a la tierra. Durante cada equinoxio de primavera, es decir, el 21 de marzo de cada año, sucede un fenómeno solar muy interesante relacionado con la arquitectura del edificio del castillo. Durante la tarde del 21 de marzo, y de hecho unos cinco días antes y unos cinco días después también, tú puedes observar cómo el sol proyecta la sombra del propio edificio hacia la escalinata norte y entonces nosotros podemos ver la forma de una serpiente que pareciera estar descendiendo por la escalera hasta llegar a las grandes cabezas de serpiente que se encuentran en la parte baja. Por eso se cree o se dice que Kukulcán está llegando o que Kukulcán ha arribado, es decir, se entiende como el momento en el que el dios está accediendo a la tierra. El motivo por el que nosotros creemos que este fenómeno sucede está relacionado con la agricultura. El inicio de la primavera está fuertemente relacionado con el inicio de la temporada de siembra. Y esto nos lleva a pensar que seguramente alrededor del 21 de marzo de cada año es cuando se comenzaban a realizar todas las labores agrícolas para preparar los campos y comenzar con la siembra en espera de las futuras lluvias. Así, el descenso de Kukulcán seguramente era interpretado por los habitantes de Chichen Itza como el inicio de la temporada agrícola y era representado evidentemente por el propio descenso del dios a la tierra. Si bien Chichen Itza fue abandonada hacia el año 1250 por motivos que los arqueólogos todavía no podemos dilucidar, es increíble que aún hoy en día, 800 años después, todavía cientos de personas nos sentamos maravillados y atraídos hacia este lugar para poder observar este fenómeno astronómico y arquitectónico. Si quieres saber más, suscríbete a nuestro canal, ponnos algo en los comentarios, síguenos en nuestras redes sociales y espera nuestro siguiente video. Por lo pronto, hasta aquí hemos llegado. ¡Hasta luego, panditas! Kukulcán es una de las deidades más importantes del... Kukulcán es una importante deidad que... Kukulcán es una de las decciones más importantes del... Kukulcán es una de las quedas, ¡Aan cremosis, nos vemos en el próximo video! Gracias.